¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy domingo 5 de noviembre del 2023. Estamos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu para reaccionar a un nuevo partido, Real Madrid-Rayo Vallecano. Y han salido los porteros de ambos equipos, así que solo esperar a que salgan los jugadores. Vamos a reaccionar. Bueno, pues por fin tenemos a José Lu de titular. Rodrigo descansa de momento. Arda Guller ha sido convocado para el partido de hoy. Pero no sale de titular. Hay que dosificar al turco. Esta es la alineación del Real Madrid. Kepa en la portería. Rudiger a la pareja de centrales. Lateral derecho para Carvajal. Frank García en el ala izquierdo. Kamadinga, Valverde y Modric en el medio un poquito más delante. Estará Bellingham arriba. Vinicius y José Lu. Lo dicho, confiemos de que en la segunda parte saque unos minutos al turco. Arda Guller. Sale el Rayo Vallecano ahora mismo al terreno de juego. Sus aficionados. Los aficionados que tenemos a la derecha. Les aplauden al igual que ahora mismo el Santiago Bernabéu. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si hacen el juego de iluminación. El show de luces que vimos el otro día en el interior. No, 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 no. Sale el equipo de Carlo Ancelotti. Pero no hay juego de momento de iluminación. No están encendidos los video marcadores. Así que, ¡que comienza el match! ¡Suscríbete! 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 Ojo, ojo, han encendido las luces. Número 22, Amarillo, Rudiger. Número 22, Amarillo, Álava, García, Eduardo, Camavinga, Valverde, Número 22, Amarillo, Camavinga, Valverde, Número 22, Amarillo, Camavinga, Valverde, Número 22, Amarillo, Camavinga, Valverde, ¡Con el 16-4! ¡Hacaba! ¡Un lunes! ¡Niñigo 22! ¡Niñigo 2! ¡Niñigo 23! 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 ¡Niñigo 23 ¡Gol! 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 ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Gol! 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 Valverde contra el portero solo y la falla ¡Esto es coxión! En el minuto 5, la que hemos fallado ya tendríamos que ir 1-0 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está listaleando! Y encima Fede Valverde está diciendo que vengan con más rapidez ¡No me lo puedo creer, eh! ¡No me lo puedo creer! El Bernabéu ha embudecido, eh! Solo se escucha a los jugadores del PROL a la afición del rayo A ver qué dicen los médicos Está mal, eh! Están ahí probando los médicos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Las asistencias Se levanta, se levanta ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buenas noticias, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Parece que está todo bien! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Menos mal que ha tirado flora! Estamos cagando atrás con el literalmente minuto 14 no ha pitado nada bueno nada a favor del madrid y le ha metido un codazo tío me parece increíble que lo revise roja ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Tira! ¡A ver! Dime que sí. ¡No puede bien el gol! Vamos a la otra. Vale, cuando a este rechazo, vamos, vamos... ¡José Luz! ¡Tira! ¡Ahhh! ¡Vamos, Fab! ¡Bien, bien inventado, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que llegas! ¡Mira que pasa! ¡Mira, cama! ¡Ay, con la derecha, cama! ¡Oh, suelo, vaya sombrerito! ¡Ya está Rudiger metido en un fregao! ¡Ah, no empujó el deseo! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡No quiere entrar! ¡Venga, venga, venga! Minuto 38 ¡Centra, centra, centra! ¡Házelo, Viri, házelo! ¡Centra, centra, centra, tío! ¡Ya tienes a dos de encima! ¡Hola! ¡La falta! ¡No, apita! ¡Venga, apita de la falta ya! ¡Está deseando! ¡Venga, venga, venga! ¡La primera tarjeta ya es la hora! ¡Lo que le ha costado! ¡Eso no es penalti o qué! ¡Se lo ha agarrado! ¡Coselo, eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Le ha hecho falta! ¡Míralo, hombre! ¡Si te lo está diciendo! ¡Míralo, del Bar! ¡Si llegas en esta a favor del Barça! ¡Ya lo hubieran revisado 80 veces! ¡Fin de la primera parte! ¡Ah, por la segunda parte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, Modric! ¡Qué pasa eso, gol! ¡Repetición! ¡Está diciendo que saque! ¡No es penalti! ¡Era posible penalti a Virgifix! ¡Pero no, no! ¡Lo han visto ya! ¡Y no era! ¡Se ha acercado Bellingham a la banda! ¡No sé qué le han hecho exactamente! ¡Pero es como que no mueve el brazo! ¡Afectado de la primera parte! ¡Vamos, Valver! ¡Vamos, Valver! ¡Vamos, Valver! ¡Pablo! ¡Uh! ¡Venidlo, Dani! ¡Qué plancha! Y Rodrigo calentando Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía 565 y aquí no mete nadie ahí sigue el pinchazo de la vida del gol bueno pues nada no ha sido gol nos están mirando de esta forma y y y y y y y y y ¡Vamos, Vinny! ¡Uy, qué bueno! Bueno, pasen por el exterior. ¡Vamos, vamos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ha dado mano, no! ¡El serrecedor! ¡Este árbitro la está cagando! ¡Fatal! ¡Está arbitrando fatal! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinny! ¡Se la quita! ¡Se la quita José Luis, tío! ¿Por qué se la quitas? Y Camavinga con sangre, sí. Se está grabando, yo creo. Se están cosiendo. Como que vaya partido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, tío! ¡El centro! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Camavinga! ¡Vamos, Camavinga! ¡Minuto 87! Pero que hace tío, pero que hace Conrata perdiendo tiempo Colega Vaya final de partido Vaya final de partido tío Lo que hace la gente Con tal de arañar minutos y segundos Colega Esto ya no es fútbol Esto ya no es fútbol tío Es que madre mía 7 minutos de añadido Cuidado, cuidado este Uy, 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 que viene la contra Que viene la contra del rayo Vamos, pero os confiamos en ti No me lo puedo creer Tío, no me lo puedo creer Hemos fallado Se pegan, se pegan, se pegan Se pegan Pero no va nadie en el Real Madrid a ayudarle o qué? Rudy, cálmate que vamos en pase Tienen que hacer algo con el tiempo Todos esos equipos Todos esos jugadores que vengan aquí al Bernabéu O que pueden contra el Real Madrid Hasta ya tío Hay que parar el tiempo para estas cosas Es que no puede ser que de 90 minutos Se juegue 40 o 50 Nada, empate en casa Pues Una derrota entre comillas Aquí en el Santiago Bernabéu En casa Así que nada Si te ha gustado la reacción Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete